pero yo no estaba desaparecida, yo me casé para allá y me fui por mi propia voluntad, nadie me ocurrió. ¿Tú te casaste? Sí. ¿Tú no estabas desaparecida, como dice tu madre? No, no estaba desaparecida. Hice mal no avisarle, pero anoche hablaron con mi madre y le dijeron dónde yo estaba y cómo yo estaba. ¿La policía de aquí se ofrece como ahorita localiza en agua? Sí. ¿Cómo da con el paradero tuyo? Ahí no sé decirte bien cómo fue que ellos me encontrán. Yo estaba bien y estoy bien gracias a él. ¿Tú te casaste? Sí. ¿De dónde tú eres joven? Dí aquí de San Francisco, del barrio 24 de abril. ¿Pero tu mamá te denunció como desaparecida? Pero no estaba desaparecida porque anoche hablaron con ella y le dijeron que yo estaba bien y donde yo estaba. Y hablé con la mamá de mí, con la abuela de la niña mía y le dije dónde estaba y que yo estaba bien. Pero bueno. Gracias.